y qué onda mi gente youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal donde les voy a estar hablando acerca de la temporada número 4 del capítulo 3 de fortnite así es porque el día de hoy han llegado bastantes filtraciones acerca de esta nueva temporada de fortnite y como sabemos la temporada actual el pase de batalla actual está a punto de terminar este 17 de septiembre por lo cual mis panas ha salido nueva información acerca de esta nueva temporada pues el día de hoy les traigo toda la información que se sabe acerca de esta nueva temporada de fortnite los invito a que se queden a ver este vídeo recuerden que si son nuevos pueden dejar un like suscribirse y activar la campanita de notificaciones que lo agradeceré bastante en verdad gente gracias a todos por los 20 mil suscriptores que actualmente somos en el canal de youtube se los agradezco de todo corazón pues el día de hoy mis panas quiero estarles hablando acerca de esta nueva temporada y de toda la información que tenemos por cierto gente recuerden ir a la tienda de objetos recuerden ir a la tienda de objetos y utilizar código alzo en la tienda del fortnite ya saben que es totalmente gratis y de verdad esto me apoya un montonazo a seguir creando mi contenido así que ya saben gente recuerden utilizar código alzo que es totalmente gratis y pues mi gente para los que no recuerden vamos a estar sorteando lo que es un skin de goku o una skin de vegeta aquí en el canal si te gustaría estar participando y tratar de ganarte un skin de goku que la verdad está bastante épica pues mis panas vamos a estar realizando un sorteito este viernes si te gustaría estar participando ya saben mis panas que los requisitos están en la descripción tienen que estar suscritos al canal con la campanita activada dejar un buen like en este vídeo dejar tu ID allá abajo en la caja de comentarios y compartir este vídeo con todos tus amigos también mis panas recuerden utilizar código alzo que apoya bastante al canal y me permite seguir creando estos sorteos así que saben código alzo en la tienda del fortnite si les gustaría estar participando en este sorteito recuerden mis panas que ya regalamos un skin de bulma y un skin de bills aquí en el canal y pues si quieren más sorteitos de estos háganmelo saber ahí abajo en los comentarios y bueno mis panas empezando con la información del día de hoy tenemos información de un insider que pues se ha estado hablando y nos filtró lo que fue una imagen que vamos a estar analizando en este momento como pueden estar viendo por aquí en la imagen hay que saber que esta información pues es 50 50 que nos referimos con 50 50 a que puede ser real y puede ser fake como sabemos este mismo insider había filtrado lo que fueron los cosméticos de naruto que terminaron siendo ciertos que por cierto pues esta filtración no es confirmada al 100% posiblemente sea un rumor y pues conforme pase el tiempo puede estarse confirmado y ya sabemos que hypex y todos esos infiltradores pues estuvieron hablando de lo que fue esta imagen estuvieron analizando la y creando teorías pues vamos a estar hablando un poquito acerca de todo lo que nos dice esta imagen como dice por aquí por night capítulo 3 temporada 4 anónimo 14 08 2022 deseo mantener mi fuente y mi identidad en el anonimato pero aquí hay información que recibí sobre el capítulo 3 de la season 4 de por night no será una temporada como el con el tema de marvel es un punto pues importante que conocer y ya que se había rumoreado que la fil que la nueva temporada iba a estar pues representada por lo que son skins de marvel también tenemos que saber que la temporada tendrá como tema los viajes en el tiempo y lo que son las criaturas mitológicas continuando con la imagen dice los árboles en el mapa han estado tratando de fusionarse con el punto cero con la esperanza de transformar la isla pero ésta sale mal y provoca una grieta en el tiempo en el mapa que genera diferentes puntos de interés jefes de todo el tiempo y dan como resultado que regresen zombies y otras criaturas incluidos los raptors además las criaturas y los puntos de interés la brecha temporal también afecta el botín ya que el botín del juego se combina todos los días a través de las diferentes temporadas ese es un punto bastante importante que hay que comentar ya que se había mencionado que el rey de la tormenta que era uno de los pues jefes de lo que fue el por night mares pues hay que estar conociendo que va a ser modificado y va a ser actualizado y que aparte va a estar regresando en lo que es la temporada 4 de fortnite eso tiene bastante lógica ya que como sabemos pues los viajes en el tiempo en fortnite se han vuelto cada vez más fuertes y pues obviamente todo este tema del árbol mitológico y todo esto tiene algo de razón déjenme saber ahí abajo sus teorías acerca de que ustedes creen que si esto sea real y la verdad que me gustaría ver que fortnite trajeran las armas de antiguos capítulos y que todo esto esté mezclado con las diferentes temporadas que van a ir sucediendo la verdad que eso se ve muy pero que muy épico recordemos que eso todavía es un rumor pero pues tiene bastante lógica con todo esto que va a estar llegando no sé ustedes pero a mí me llamaría bastante a la atención esto nuevo que estaría llegando de esta nueva este de esta nueva filtración que nos han mencionado recordemos que pues normalmente los insiders se forchan llegan a ser todas sus teorías reales pero pues esto todavía pues no es confirmado por aquí epic games obviamente cuando lo va a estar confirmando esto claramente pues porque todavía la temporada pues va a ser un secreto pero igual es bastante interesante conocer todas estas teorías continuando con la información o con la imagen tenemos pues que nos menciona que dice la mujer árbol que se muestra en el teaser no es gigante no es un gigante sino que se observa la isla desde un holograma dentro de lo que es la nave espacial gigante la laser reality justo fuera de lo que es el bucle ella también estará en el pase de batalla la doctora sloan regresa pero la grieta en el tiempo crea una instantánea de ella que va a ser una heroína ya que nos dice el pase de batalla tendrá un aspecto fener y femenino personalizable con diferentes especies de piezas de vestuario desbloqueables con temas de diferentes personajes un oso de neumonio con otro oso dentro eso también me confundió doctor brown regreso al futuro y el m6 de recién evil que también será un jefe en algún momento más adelante la temporada puedes tomar su habilidad mítica que te permite disparar un tentáculo y saltar más al más alto mientras estás indetectable para lo que son las criaturas freddy krueger llegará en octubre más 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 skins de lo que es red de recién evil están por venir y por el mer será similar al por aimers pasado que te permitirá ser un fan a un fantasma pero en cambio serás un zombi y tendrás tu propio de un modo de juego separado del battle royal pues bueno que nos que entendemos por esto como saben hace mucho tiempo se había enseñado lo que era un teaser donde habíamos visto lo que era una mujer pues estaré tratando de lo que parece ser una nueva jefa o algo similar donde podríamos estar viendo que va a estar formando pase parte del pase de batalla y pues que en realidad la nueva temporada de forna y no está relacionada con las esquinas de marvel sino que va a estar relacionada con lo que son las grietas los viajes en el tiempo y que podremos estar viendo también hay que saber que el forna y mers basta regresar recordemos que para septiembre va a estar muy cerca de octubre y como sabemos en octubre llega lo que es el forna y mers donde vamos a tener lo que es el rey tormenta actualizado y vamos a tener demás cosas también se nos habla la llegada de skins de resident evil y nos va a estar y hablando de la llegada de freddy krueger también acerca de la que la doctora snow va a estar regresando en forma de de heroína por lo cual esto alimenta la teoría de que la temporada en sí no va a ser de superhéroes pero hay que conocer que por la temporada en sí va a estar combinada con muchísimas temporadas esto debido a los viajes en el tiempo y las diferentes grietas universales que van a existir la verdad que suena muy loco esto pero va a ser un poquito de todo lo que se está hablando y de lo que va a estar llegando a lo que es obviamente forna y la verdad que me parece algo bastante interesante también pues como sabemos y recordemos va a estar llegando un nuevo vehículo de meca un nuevo robot que va a estar relacionado con lo que son los transformers muchos estado hablando de que esa colaboración de transformers va a estar llegando dentro de muy poquito y que se esté tratando de lo que es este nuevo meca que va a estar llegando forna y la verdad no sé ustedes pero me llama bastante la atención también vamos a tener lo que es un nuevo un nuevo vehículo que va a ser en forma de motocicleta la verdad que se ve bastante épica la moto a mí me gusta muchísimo cómo se vería este nuevo concepto de moto ya que pues había filtrado que también está llegando también está llegando lo que es un nuevo jefe con habilidad de invocación así como la reina esta que tuvimos en seasons anteriores que pues invocaba lo que eran monstruos y pues como les vuelvo va a regresar lo que es el rey de la tormenta son confirmaciones que tenemos hasta ahora de esta nueva situación de forna y entonces como comenté y como vuelvo a comentar la verdad que esta nueva información de la nueva temporada también sabemos que va a estar llegando una nueva skin de iron man ya se ha confirmado que va a regresar lo que es iron man a la temporada de forna y por lo cual les les vuelvo a repetir muy posiblemente esta temporada esté conectada con muchísimas temporadas de forna y por lo cual me parece un punto bastante interesante y bastante importante mencionar porque puede ser una combinación de diferentes temporadas como por ejemplo las temporadas anteriores las temporadas de marvel y pues al menos ya tenemos un pequeño indicio de que la temporada número 4 de esta nueva season pues no va a tratar de superhéroes la verdad es algo triste pero igual hay que estar conociendo que posiblemente estén llegando más skins relacionadas con el tema de iron man como lo habíamos hecho con war machine sabemos que su serie está por llegar la skin de shik hulk hoy en el mundo de hulk que también sabemos que ya se estrenó con disney plus y después de más skins que estarían llegando a forna y de que me sabería o con sus teorías y si verdaderamente entendieron un poquito la información espero mis panas en verdad les haya gustado el vídeo y por lo menos les haya servido como un vídeo informativo recuerden que pueden dejar un like suscribirse compartir y nos vemos en un siguiente vídeo les mando un saludito chao y 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